Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a nuestro tercer vídeo de análisis de las cartas de la caja básica. Hoy nos toca el vídeo correspondiente a las cartas de clase rebelde. Así que vamos ya pues a por ello y comenzamos con la navaja. Un apoyo coste 1 con un icono de agilidad y que ocupa un espacio de mano. Es un apoyo rápido, es decir, que podemos jugarlo en nuestro turno sin pagar acción y sin provocar ataques de oportunidad. Tiene una capacidad que nos deja combatir y además si tenemos éxito por dos o más, el ataque hará un daño adicional. A ver, el concepto que propone esta carta es muy interesante, el concepto de tener un arma rápida. Básicamente tú puedes jugar esto gratis sin pagar acción y sin pagar ataque de oportunidad. Por tanto, es una carta que te puedes guardar en la mano sin ocupar el espacio de mano, que como sabéis es muy importante. Y en caso de que te haga falta, pues uno pagas un recurso y lo pones en juego. Si tienes que descartar, pues descartas porque es una cosa que sacarás para una emergencia, ¿no? Ahora bien, lo que ocurre es que lo bueno de esta carta se acaba ahí. Todo lo demás son pegas, todo lo demás son problemas. Porque para empezar, las armas te interesa que metan daños extras y que los metan con fiabilidad, con seguridad. Como hacía la pistola que vimos en la clase Guardián, que metía un daño incondicional. Esta carta sí puede meter un daño, pero es condicional. Depende de haber tenido éxito por dos o más en la prueba. Y esta carta no te da ningún plus de combate. Tú atacas con el combate base, más las cartas que puedas tirar u otros efectos. Pero esta carta de por sí no te aporta puntos de combate. Así que ya puedes tener un combate alto para poder meter ese daño extra. Porque si no, prácticamente nunca lo lograrás meter. Aquí o atacas con combate de 4 o 5 para arriba, o tendrás muy complicado meter ese daño extra. Así que esta carta, como arma, es bastante floja. Por esa dependencia del margen de éxito y por el tema de que no aporta ningún punto de combate cuando la activas. Por ese motivo, yo creo que es una de las armas más flojas de la caja básica. Hay armas mucho mejores dentro de la propia caja básica. Seguimos con el hurto. Un apoyo coste 1 con un icono de intelecto. Nos da una capacidad de acción que nos pide agotarlo. Y nos permite hacer una acción de investigar. En caso de éxito, en vez de encontrar pistas, nos gana 3 recursos. De entrada, una pregunta que la gente se hace a menudo con esta carta es si se puede utilizar para investigar un lugar sin pistas. Sí, en verdad no hay nada que te impida investigar un lugar sin pistas. Tú siempre puedes emplear una acción para investigar tu lugar actual. Independientemente de si tiene pistas o no. Ahora bien, en caso de que no tenga pistas, pues en caso de éxito no puedes encontrar ninguna pista. Solo puedes encontrar pistas que haya en tu lugar. Así que esta carta perfectamente puedes usarla para investigar un lugar que no tiene pistas e intentar ganar esos 3 recursos. A ver, de entrada la carta parece interesante porque tienes un motor de recursos en potencia. Esta carta, cada vez que la activas, puedes ganar 3 recursos. Ahora bien, puedes. No siempre los ganas porque es una prueba de investigación. Entonces, dependes del éxito de esa prueba. Por tanto, aquí hay dos factores que influyen, que son el intelecto del investigador y el velo del lugar investigado. Por tanto, rápidamente te das cuenta de que esta carta no siempre funciona. De hecho, en la práctica casi nunca. Casi nunca funciona porque es muy ineficiente. Tened en cuenta que investigar os lleva a una acción. Activar esta capacidad os lleva a una acción. Y siempre digo que el número de acciones que tenéis en este juego es muy limitado. Y cualquier acción que no os acerque de un modo muy claro a la victoria o al avance del acto, pues no suele ser buena. Esta carta es muy lenta y únicamente te interesa en caso de que realmente necesites esos recursos. Así que el único contexto en el cual puede encajar esto es un personaje que tenga un rol de soporte. Es decir, que tengas compañeros de equipo que se ocupen de las pistas y de los enemigos. Y que tú estés un poco para ir apoyando, ayudando en lo que puedas. Entonces, en caso de que no tengas nada mejor que hacer o ningún otro motor de generar recursos más, pues puedes intentar esto, pero dependes de muchos factores. Tienes que tener un intelecto alto, estar en un lugar que valga con un velo bajo. Es muy difícil de jugar y en la práctica es muy poco efectiva. De hecho, recuerdo que esta carta os la puse en el mazo que propuse para O'Toole. Y en parte me arrepiento porque es muy lenta, es muy poco efectiva. Es cierto, genera recursos, que a O'Toole le viene muy bien para ganar acciones extra, pero es muy lenta y muy poco efectiva. Hay maneras mucho mejores de ganar recursos. Continuamos con el carterista. Un apoyo coste 2 con un icono de agilidad y con una capacidad de reacción. Después de que evites a un enemigo, puedes agotar esta carta para robar una carta. Básicamente, esta carta nos aporta un beneficio extra cuando evitamos enemigos. Por tanto, es lógico que esta carta la quieres encajar en un investigador que no se dedique a combatir, sino que se dedique a huir, a esquivar a los enemigos. Por tanto, puede encajar en personajes que tengan una agilidad alta y que tengan capacidad para esquivar enemigos, como por ejemplo Wendy o por ejemplo O'Toole. De todos modos, a esta carta le pasa exactamente lo mismo que la anterior, que penaliza mucho en el tempo. Pensad que tenéis que gastar una acción para poder poner esto en juego. Y esa acción, ¿qué os va a reportar? De entrada nada, porque tenéis simplemente una capacidad que no dispara hasta que no esquiváis a un enemigo. Y eso dependerá de cuándo salga en el mazo de encuentros y dependerá de las circunstancias. Y al final, pensad cuánto os aporta. Os aporta robos de carta. Y solamente una vez por ronda, siempre cuando hayáis esquivado a un enemigo. Pensad, por ejemplo, que habéis pagado dos recursos y una acción para de entrada no hacer nada. Luego, la primera vez que dispare esto, pues habréis recuperado una carta. Habréis recuperado la carta que habéis gastado. En términos de inversión, esos dos recursos no están nada amortizados. Así que la carta es bastante poco eficiente. Únicamente encajan investigadores que puedan esquivar, que tengan una agilidad alta, pero aún así la ventaja que aporta no es suficiente. Vale, sí, puede dar robos de carta gratis, pero hay cosas mejores en las que invertir nuestras acciones y nuestras cartas. Continuamos con la Derringer del 41, un apoyo coste 3 con un icono de combate y que ocupa un espacio de mano. Es un arma de fuego que entra con tres municiones. Podemos gastar una munición y una acción para combatir. Tendremos más dos de combate para este ataque. Y si tenemos éxito por dos o más, el ataque hará un daño extra. Fijaos que es un poco una combinación entre la navaja y la automática del 45, la pistola de clase guardián. Por un lado tienes el beneficio de la pistola, que es que ésta sí que nos da un plus de combate siempre que la activamos, aunque tiene su número de usos limitado. Pero el daño extra es condicional, depende del margen de éxito. Solamente entra cuando tenéis éxito por dos o más. Lo bueno que tiene esta carta es que sí que os da un pequeño plus de combate y hace que sea más probable que tengáis ese éxito por dos o más. Pero en la práctica eso es muy complicado y armas como esta son bastante poco fiables. Más aún cuando tienes solo tres municiones de entrada. Son muy pocas. Tres disparos son muy, muy pocos. Y además, ese daño extra, pues para que entre, tenéis que tener un combate base alto. Este más dos ayuda, pero es conveniente que tengáis un combate base que sea bueno. Esta carta la podemos comparar con la que dije antes, con la pistola de clase guardián. Esta cuesta un recurso menos. Y es cierto que da un punto de combate más. Pero todo lo demás son pegas. Entra con menos municiones y por lo general las armas de fuego, el hecho de que tengan usos limitados, a mí no me suele gustar. Y además, el tema de que el daño extra sea condicional y que dependa tanto del margen de éxito que una ficha de caos muy negativa os lo puedo tirar para atrás, pues hace que el arma no sea muy fiable. La verdad no es tan mala como la navaja de antes, porque ese plus de combate es interesante, es más dos, pero por lo general tendréis armas mucho mejores. En particular, en cuanto compréis la primera expansión, ya prácticamente cualquier expansión encontraréis armas rebeldes con nivel mayor de cero, que perfectamente podrán reemplazar esta carta. Puede estar bien en el mazo inicial, pero será muy sencillo que podáis encontrar en cualquier ciclo que compréis, cualquier expansión en la que vayáis, encontraréis seguramente pistolas o armas rebeldes bastante mejores que esta. Continuamos con Leo de Luca, su versión de nivel cero. Aclaro, porque tenemos una versión de nivel uno. Es un apoyo coste seis, cuesta seis recursos, da un icono de intelecto, es un aliado, que nos deja tomar una acción adicional durante nuestro turno. Absorbe dos daños y dos de horror. De entrada, hay que aclarar que cartas como esta, que nos dan acciones adicionales, por reglas se entiende que la acción adicional siempre será la primera que tomes cada turno. O dicho de otro modo, siempre que puedas tomar una acción extra, entenderás que esa siempre será la primera que tomas. Esto lo aclaro porque en caso de que esta carta sea derrotada o abandone la mesa, que sepáis que la acción extra se consume siempre lo antes posible. Una acción extra por turno, yo creo que es indudable que es una ventaja muy a tener en cuenta. Tener cuatro acciones en vez de tres cada turno es muy, muy, muy interesante. Sobre todo si lo jugáis muy pronto en la partida. Si lo jugáis de turno uno, pues durante todo el escenario, mientras lo agantéis en mesa, tendréis durante todo el escenario cuatro acciones por turno. Lo cual es que es objetivamente maravilloso. La pega que tiene es que su coste es bestial. Os cuesta seis recursos, que es más que los recursos que tenéis iniciales. Empezáis con cinco y esto cuesta seis. Por tanto, si lo queréis jugar de turno uno, tenéis que gastar una acción en ganar un recurso o jugar un efecto que os gane recursos. Y luego, como segunda acción, podéis jugar a Leo de Luca. Con lo cual, os quedarán dos acciones más ese turno. Tendréis la adicional y luego la tercera, la tercera del turno. Lo cual es el mayor problema que tiene. Para poder jugarlo, tenéis que poder permitiroslo. Además, cuando lo jugáis, os hipotecáis total y absolutamente, porque os quedáis sin recursos. Os deja dos velas, os deja sin ningún recurso en juego. Así que no podéis jugar ningún apoyo, ningún evento, ni activar capacidades o estén recursos. Entonces, cartas como Leo de Luca, si bien son muy poderosas, tenéis que estar seguros de que podéis generar recursos con facilidad para poder recuperaros del palo que supone jugarlo. Ahora bien, esa acción extra es buenísima. Si conseguís jugar alrededor de esto y conseguís no tener problemas de recursos, así podéis pagarlo, pues es súper interesante. Generalmente, los rebeldes no suelen tener muchos problemas para generar recursos extra. Por ese motivo, el Leo de Luca es una carta que se juega bastante en los mazos rebeldes. La carta es muy sólida, pero insisto, tenéis que poder pagarlo y tenéis que tener un mazo que genere recursos para poder amortizarlo bien. Seguimos ahora con Curtido en la vida. La carta correspondiente a ese famoso ciclo de apoyos que cuentan con capacidades, que nos cuestan recursos, pero que nos dan pluses a diferentes habilidades para una prueba de habilidad. Esta carta en particular nos puede dar combate o agilidad a un recurso por punto extra para la prueba de habilidad. Esta carta, pues digo lo que digo siempre, lo que dije ya del entrenamiento físico, que cartas como esta, si bien lo que hacen aparenta ser interesante, realmente lo es, en la práctica son muy caras. Te acaban comiendo muchos recursos y hay maneras bastante mejores de potenciar nuestras habilidades. Estas cartas únicamente pueden tener sentido en algunos casos muy concretos, siempre y cuando la combinación de habilidades sea interesante. Y esta, pues es completamente contradictoria, porque nos da combate y nos da agilidad. Generalmente en este juego no puedes jugar a dos bandas, no puedes tener un mazo que intente combatir y que a la vez intente huir del peligro. O vas con una estrategia o vas con la otra, no puedes tener ambas. Entonces esta carta, pues, aunque da soporte a ambas estrategias, pues siempre la segunda quedará completamente desaprovechada. O sea, o vas a combatir o vas a huir. Así que cartas como esta, pues, es muy, muy raro que la lleguemos a jugar. Digo lo mismo que digo de todas las de esta familia de este ciclo de cartas y en particular esta no me gusta mucho porque esa combinación, como digo, es muy contradictoria. No puedes tener un personaje que quiera combatir y que también quiera tener una agilidad alta. Vale. Seguimos ahora con los eventos. Comenzamos con escurdizo, un evento coste 2 con un icono de voluntad, perdón, de intelecto, y otro de agilidad. Es una carta rápida que solo podemos jugar durante nuestro turno. Hace que dejemos de estar enfrentados con cada enemigo enfrentado con nosotros y nos mueve a un lugar revelado que no tenga enemigos. Aquí tenemos un par de cosas que aclarar. Primero, esto no agota a los enemigos con los que estábamos enfrentados. Pensadlo bien. Una cosa es dejar de estar enfrentados a los enemigos y otra cosa es esquivarlos. Otra cosa es evitarlos. Son cosas distintas. Esquivarlos sí que los agota. Dejar de estar enfrentados a ellos pues no los agota en principio. Así que sí, esta carta nos saca de ese lugar pero los enemigos se quedan enderezados. ¿Vale? Así que si, por ejemplo, son cazadores pues se moverán en la siguiente fase de enemigos. También os comento que esta carta perfectamente puede jugarse aunque no tengáis ningún enemigo enfrentado. Podéis tranquilamente utilizarla para moveros a cualquier lugar revelado que no tenga enemigos. Estéis o no enfrentados en ese momento con enemigos. La carta es bestial. Es objetivamente bestial. Básicamente porque te deja moverte a cualquier lugar revelado que no tenga enemigos. Básicamente te teletransporta a cualquier lugar del mapa siempre y cuando esté revelado y siempre y cuando no tenga enemigos. Lo cual generalmente va a ser bastante común que estén revelados y que no estén y que no tengan enemigos. Así que es objetivamente bestial. En particular esta carta la agradecen mucho los investigadores que tienen estrategias de huir del peligro. Aquellos investigadores que no quieren combatir sino que prefieren huir de los problemas pues agradecen muchísimo esta carta. Pero diría que cualquier investigador que tenga acceso a rebelde deberá llevarla a dos copias porque es que esto te puede sacar de un problema. Aunque tengas un guardián que está rodeado de enemigos tiene cuatro o cinco y que amenazan con cargárselo en la siguiente base de enemigos. Pues puede jugar esto y simplemente desaparece de ahí. Se va a otro lugar. Así que diría que cualquier investigador agradece mucho esta carta. Para mí es una de las más poderosas de toda la caja básica. Motivo por el cual esta es otra de las cartas que está en la famosa lista tabú. Lo recuerdo una vez más. Es esa lista de cartas que están modificadas o están alteradas porque se considera que son demasiado poderosas o son demasiado abusivas. De todos modos insisto en que su uso es completamente opcional y que yo en particular no lo recomiendo a los jugadores que seáis principiantes o que simplemente no tengáis una colección lo suficientemente extensa de cartas. Usadla solamente si queréis. Solamente si os interesa. En este caso la modificación que hacen a esta carta es que el lugar objetivo al que te mueves debe estar conectado al original. Porque justamente uno de los motivos que hacen que esta carta sea tan bestia es que te mueve a cualquier lugar que esté revelado y sin enemigos. No tiene por qué estar conectado al original. Ahora bien, en la versión tabú ese lugar sí que tiene que estar conectado al lugar original. Igualmente sigue siendo una bestialidad de cartas de todos modos. Para mí una de las mejores cartas de toda la caja básica y prácticamente cualquier investigador que tenga clase rebelde o acceso a clase rebelde prácticamente siempre querrás llevar esta carta a dos copias porque te puede sacar de cualquier problema. Continuamos con la puñalada por la espalda. Un evento coste 3 con un icono de combate y otro de agilidad. Es un evento que cuenta como una acción de combatir. Nos vale para atacar a un enemigo. Y este ataque además usará la agilidad en vez del combate. Y además hará dos daños adicionales. Antes de nada aclaremos que cuando usamos esta carta estamos comparando la prueba de habilidad está comparando nuestra agilidad con la habilidad de combate del enemigo. O sea, no es agilidad contra agilidad. No, no. Es nuestra agilidad contra el combate del enemigo. ¿Vale? No os confundáis porque a veces puede dar lugar a confusión esto. ¿Vale? Esta carta objetivamente es muy poderosa. Simplemente porque tenéis un ataque por tres daños. Esto puede cargarse de un solo golpe a un enemigo que tenga tres puntos de vida. Lo cual objetivamente es muy, muy sólido y muy, muy poderoso. Ahora bien, para poder jugarlo tenéis que pagar tres recursos y además tenéis que tener una agilidad muy buena para poder aprovecharlo. En particular Wendy Adams adora esta carta porque Wendy con su combate de solamente uno lo tiene muy feo, lo tiene muy mal para combatir. Sin embargo, esta carta con su agilidad base de cuatro le permite atacar y encima ataca por bastante. Tres daños son muchísimos. Ahora bien, no deja de ser una prueba de habilidad y las pruebas de habilidad siempre pueden fallar. Así que es muy importante aprovechar bien esta carta. Solamente tiene un uso, es un evento. Cuando se juega se descarta. Así que solo tenéis una oportunidad cuando jugáis con esta carta. Cierto es que por ejemplo Wendy sí que tiene una habilidad que le deja revelar una segunda ficha de caos. Pero bueno, eso es Wendy en particular. La cosa es que esta carta la tenéis que aprovechar. Solamente tenéis una tirada, una oportunidad. Así que ya podéis aprovecharla. En este caso sí que es conveniente soltar cartas, meter iconos a la prueba para asegurarnos de que solamente la ficha roja o alguna muy negativa nos haga fracasar la prueba. Ya que lo dicho, es solamente un uso así que es conveniente que lo aprovechemos. Lo dicho, el ataque es muy poderoso pero hay que saber cuándo utilizarlo y hay que saber utilizarlo bien. Aseguraos de que tiene éxito porque si no habréis perdido muchos recursos. Continuamos con el ataque por sorpresa. Un evento coste 2 con un icono de intelecto y otro de combate. Es una carta que hace dos daños directos a un enemigo agotado que esté en nuestro lugar. Un error muy común que se comete con esta carta es que hay gente que la juega cuando se fuera rápida. Esta carta no es rápida. Esta carta debe jugarse en nuestro turno, nos cuesta acción y puede darnos ataques de oportunidad de enemigos que estén derechos, lógicamente. Así que, de entrada, eso debe estar claro. La carta no es rápida. Hay que jugarla en nuestro turno y nos cuesta acción utilizarla. A ver, yo siempre digo que el daño directo por lo general es bueno, es muy bueno, aunque en este caso la carta es lenta. Es lenta porque para poder meter ese daño directo el enemigo debe estar agotado. Por tanto, alguien tiene que haberlo agotado antes para poder meterle esos dos daños, lo cual ya nos forzará a pasar por una prueba de agilidad y ya hará que no sea tan fácil jugar esta carta. Pensad, por ejemplo, que la carta cuesta dos recursos y mete dos daños y en verdad el número de acciones requerido para meter esos dos daños es de dos porque tenéis que gastar una antes para agotar al enemigo y luego después tenéis que gastar otra acción para jugar esto. Así que, esto equivale a dos ataques con éxito. En verdad, no es tan poderoso. Y en la práctica ya os digo que cuesta mucho encontrar una situación en la que esta carta sea útil. Ya que lo has esquivado muchas veces te interesa más salir corriendo en caso de que no tengas nada más que hacer en ese lugar y el enemigo no sea cazador. Digamos que no siempre esta carta te interesa jugarla. Como digo, todo daño directo por lo general es interesante. Aunque este en particular para mí requiere de demasiada preparación. Y en la práctica en mi experiencia no siempre encuentras un buen momento para usarlo. De hecho, una vez que tú esquivas al enemigo ese tranquilamente solo con esquivarlo ya puede dejar de ser un problema y puedes realmente no necesitar meterle estos dos daños. Así que no siempre encuentras un buen momento para utilizar esta carta. Seguimos ahora con la carta de habilidad rebelde llamada oportunista. Aporta un icono como Dean y solamente puede usarse en una prueba de habilidad que estamos haciendo nosotros. No se puede aportar a una prueba hecha por un compañero de equipo. Dice que si tenemos éxito por tres o más retornamos esta carta a nuestra mano después de acabar la prueba en vez de descartarla. Es decir, es una carta que hipotéticamente podemos reciclarnos una y otra vez porque nos la traemos de vuelta a la mano. Eso sí, para poder hacerlo hay que tener éxito por tres o más. Y eso pues como que es bastante complicado. Cartas como esta únicamente encajan en mazos muy concretos en estrategias muy concretas que pueden con muchas garantías meter muchas cartas a las pruebas de habilidad. Y esto por lo menos solo con la caja básica o con pocas expansiones pues es muy complicado. Una carta que lo he dicho va solamente para una estrategia muy concreta y que en otros contextos no aporta nada. Sí, es un icono como Dean pero tienes coraje inesperado que aporta dos iconos como Dean y para poder rebotarte esta hay que tener éxito por tres o más lo cual en la práctica es bastante raro a no ser que tengas un mazo que esté construido exprofeso en torno a ello. Insisto, solo con la caja básica es muy complicado. Esta carta generalmente no suele compensar jugarla. En muy pocos contextos puede ser interesante. Pasamos ya pues a las cartas mejoradas, a las cartas de nivel mayor de cero. Esas cartas que no podemos incluir en los mazos iniciales al comienzo de una campaña. Y comenzamos con la versión mejorada del Leo de Luca, del León de Luisiana. Es una carta de nivel 1 cuya única diferencia con la original, la de nivel 0, es que su coste baja a 5. La original era coste 6 pues esta versión de nivel 1 cuesta 5. Por lo demás es idéntica, es exactamente igual. Un icono de intelecto da una acción extra en nuestro turno, absorbe 2 y 2. La mejora es muy sutil pero si lo pensáis es muy interesante ya que esta versión sí que puede jugarse como primera jugada de turno 1. Aquí no tienes que gastar la primera acción en ganar recursos, aquí puedes jugar esto ya directamente de primera acción de turno 1. Y lo creas o no eso te da un poco de, te da una cierta flexibilidad que la carta original no te daba. Así que en verdad la mejora es interesante. Ahora bien, es demasiado sutil y un punto de experiencia en esto en la parte inicial de la campaña no suele ser buena idea. Por lo general cuando estamos iniciando una campaña los primeros puntos de experiencia suele ser conveniente invertirlos en cosas más básicas, en cosas que sí que realmente son imprescindibles para que nuestro mazo, nuestra estrategia funcione. Así que esta carta generalmente no la comprarás de entrada sino que la comprarás generalmente en la parte intermedia, tardía de la campaña cuando tengas un punto de experiencia que no tengas nada mejor que hacer con él. Que sí, que está muy bien pero lo he dicho, hay cosas mejores para invertir un punto de experiencia sobre todo al inicio de la campaña. Igualmente la mejora es interesante y en algún punto de la campaña pues yo creo que compensa hacerla. Seguimos ahora con el ladrón de guante blanco, un apoyo coste 4 de nivel 1. Da un icono de voluntad y otro de agilidad. Es un aliado que nos da un más uno de agilidad permanente. A su vez nos da una capacidad de acción que nos pide agotarlo y nos permite dejar de estar enfrentados a todos nuestros enemigos y nos mueve a un lugar conectado y lo hace sin provocar ataques de oportunidad. Esto es muy importante porque si no lo dijera esto sí que produciría ataques de oportunidad ya que es una capacidad de acción y las acciones provocan ataques de oportunidad a no ser como este caso que se diga lo contrario. En la carta de entrada hace un efecto que es muy interesante que es muy parecido al que hacía la carta escurdizo que es que nos suelta de todos nuestros enemigos y esta solamente nos mueve a un lugar conectado y además nos cuesta acción. La ventaja es que no es solamente un uso puntual sino que se puede activar una vez por ronda ya que solo pide agotarlo. Además absorbe 2 y 2 y nos da un punto de agilidad extra. Por tanto es un personaje un aliado que encaja muy bien en aquellos investigadores que no quieran combatir sino que quieran huir de los enemigos. En ese contexto es interesante. Ahora bien este tipo de acciones no siempre son útiles en particular contra los enemigos cazador que te persiguen en fase de enemigos pues al final te acaban cazando te acaban encontrando a no ser que seas muy muy rápido. Así que esto no es útil el 100% de las veces pero igualmente puede sacar además de un apuro y ese plus de agilidad a ciertos investigadores les viene muy bien aquellos que se quieren especializar en la agilidad pues ese punto permanente les viene fenomenal personajes como Wendy o Malasombra pues agradecen este punto extra de agilidad puesto que les pone con 5 de base lo cual es extraordinario. Ahora bien esta carta tiene un problema muy serio que es su competencia ocupa el mismo espacio que Leo de Luca y recordar que solo tenemos un espacio aliado solo podemos tener un aliado en juego no podemos meter dos aliados a la vez por tanto si tienes que elegir entre uno y otro pues generalmente Leo de Luca suele salir ganando a no ser que te interese mucho este plus de agilidad que hay ciertos investigadores rebeldes que lo pueden interesar pero obviamente esa la acción extra por turno de Luca es muy muy tentadora incluso contando con esta carta así que bueno en general este aliado es sólido es interesante a cualquier investigador que no quiera combatir que quiera aprovechar la agilidad y en ese contexto aporta bastante aunque digo la competencia de Luca pues es dura no es imposible llevar por ejemplo en tu mazo dos copias de Leo de Luca y dos copias de este y en caso de que en la mando inicial no tengas a Leo de Luca pero si tengas a este pues igualmente te va a aportar bastante si eres un investigador que aprovecha mucho su agilidad vale continuamos con jugar sobre seguro un evento coste dos de nivel tres carta rápida que jugarás después de revelar una ficha de caos que tenga un modificador negativo lo que haces cambia el menos por un más o sea convierte un menos x en un más x básicamente convierte una carta que te iba a destrozar en una prueba de habilidad en un aumento bestial de tu habilidad lo cual objetivamente es muy interesante básicamente porque hace que una prueba que iba a fracasar pues de repente tenga éxito os cuesta dos recursos eso sí y es cierto que no para todos los efectos de la bolsa de caos la ficha roja no la para ya que la ficha roja es un fracaso automático no es un modificador negativo simplemente es que fracasas y punto ya está no puedes darle la vuelta y a su vez esta carta tampoco anula el efecto de los símbolos sabéis que tenéis ciertas fichas en la bolsa que tienen unos simbolitos que hacen diferentes efectos en función del escenario que estéis jugando esta carta no para esos efectos extra sí que puede invertir el modificador pero no para el efecto extra por ejemplo si tenéis una ficha que dice menos dos recibe un daño pues el daño lo recibís igual vale que el menos dos lo cambies a más dos pero el daño lo recibís igual por tanto esta carta lo he dicho no para todas las fichas de caos no para todos los efectos pero igualmente te ayuda mucho a reducir el factor suerte y reducir el factor suerte siempre es bueno yo diría que esta carta la puede incluir cualquier investigador que tenga acceso a rebelde nivel 3 y que le interese bajar el factor suerte y en particular en aquellos mazos donde quieres un margen de éxito cartas como la de ringer del 41 pues bueno esta carta te puede sacar de ese apuro en caso de que necesites ese margen de éxito y los rebeldes muchas veces necesitan ese margen de éxito por tanto esta carta es muy sólida en general prácticamente para cualquier investigador rebelde y terminamos con buena racha un evento coste 3 de nivel 4 tiene un icono de comodín y nos gana 10 recursos pensad que esta carta os cuesta 3 recursos jugarla y luego os gana 10 por tanto a efectos prácticos estés ganando 7 recursos es una carta de nivel 4 lo cual tira bastante para atrás porque cuesta 4 puntos de experiencia y todo lo que hace es ganaros recursos no os encuentra pistas no os da combate digamos que no os hace nada de un modo inmediato sin embargo sí que os aporta muchísima gasolina entre comillas para activar capacidades o incluso para jugar cartas que sean caras así que la carta es interesante pero yo no la compraría como primera mejora de una campaña ya que lo dicho ganar 10 recursos a efectos prácticos 7 está muy muy bien pero lo dicho no te produce una ventaja inmediata esos recursos tenéis que tener algo en que invertirlos y es muy importante que primero construyáis esa parte del mazo en que invertir esos recursos y luego ya pues meter cartas como esta que os den esa gasolina para poder para poder hacer esas jugadas y mucho cuidado si vuestro investigador tiene la carta paranoia que es la debilidad que os deja sin recursos por tanto imaginaos que jugáis esta carta y al turno siguiente os robáis paranoia esos 10 recursos a la porra todos así que en caso de que tengáis paranoia yo realmente replanteré la estrategia porque os puede destrozar absolutamente de hecho yo eso tuve que hacerlo en Caracosa jugaba con un investigador a la rebelde y mi intención era jugar esta carta a comprarla aparte intermedio de la campaña pero tenía la paranoia de debilidad básica sabiendo que esa carta te puede destrozar por completo esta pues opté por cambiar de estrategia invertí los puntos en otras cosas y funcionó bastante bien ya en resumen esta carta es una mejora muy cara pero que vale mucho la pena si tienes un mazo que exige muchos recursos sea en costes de las cartas o sea en capacidades activadas y lo dicho no recomiendo comprarla de entrada a no ser que el mazo de nivel 0 ya os exija muchos recursos vale y con esto terminamos el análisis de las cartas de clase rebelde de la caja básica como siempre gracias por estar ahí y os emplazo para el siguiente vídeo de análisis de la caja básica en el cual nos meteremos en la clase místico lo dicho gente lo dejamos aquí un saludo y hasta la próxima adiós